De haberse elevado a Cantón lo que era la parroquia de la Uleña de Santa Lucía, por lo tanto las jornadas históricas y heroicas también, paros, huelgas, reclamos, hasta llegar el 3 de febrero de 1987 y tener nuestra libertad política. Este es un grupo de muchachos, Banda Libre, Educando Ecuador de Daule, Banda Libre, Educando Ecuador de Daule, estos muchachos que donde quiera que vamos nos encontramos, vamos a Colímenes, allá nos encontramos, porque llevan cultura, llevan civismo, vamos a escuchar, vamos a escuchar esa nota musical. Eso, mueve y que mueve, con talento, con alegría, con felicidad, y por qué no con cultura, porque esto además de ser cívico, son eventos culturales. Y lo más importante, que en estos muchachos hay un corazón lleno de civismo que palpita el sentimiento por esta tierra. No nacieron aquí estos chicos, pero se sienten lucianos. Por eso están aquí. Gracias, muchachos. En nombre de nuestro alcalde, abogado Exxon Alvarado Aroca. Muchas gracias por estar aquí. Escuchemos. Gracias. Gracias. En la participación, señoras y señores, la banda libre, Educando Ecuador de Daule. Gracias. 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 Gracias.